¡Aryom! Bienvenidos a nuestro Satsanga. Hoy vamos a iniciar una nueva serie. Cada viernes vamos a hacer algo sobre los Yoga Sutras de Patanjali y dedicando específicamente más tiempo sobre el famoso sistema de los ocho miembros del yoga que fue formalizado por el sabio Patanjali, se llama Ashtanga Yoga y que no tiene nada de ver con la escuela de Ashtanga Yoga que se conoce mucho en el mundo. Hoy estamos hablando del sistema filosófico antiguo. Y para permitir a la gente unirse gradualmente en nuestro live streaming de Instagram vamos a cantar la invocación a Patanjali. Eso es una oración, una invocación clásica que se usa por cientos de años siempre antes de empezar un curso de Yoga o de Ayurveda. ¡Gracias! 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 El primer verso, el significado es, me inclino con las manos juntas al más grande entre los sabios Patanjali que eliminó las impurezas de la mente, el habla y el cuerpo al componer textos sobre yoga, gramática y medicina respectivamente. El segundo verso que canté no es parte de la invocación de Patanjali pero me vino porque es una invocación al Guru, viene de la Guru Gita, que era, el Guru es Brahma, el Guru es Vishnu, el Guru es Shiva, el Guru verdaderamente es el Dios Supremo y yo me inclino a este Guru. Y el tercer verso era la conclusión de la invocación a Patanjali y significa, me inclino ante Patanjali, quien tiene forma de hombre en el torso, cuyas manos sostienen una concha en un disco y quien está coronado por una cobra blanca de mil cabezas. Yo voy a mostrarles una representación tradicional de Patanjali. ¿Qué dices? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Los dos se ven muy bien? ¿Ah? Pueden ver que él está representado con un cuerpo de hombre desde la cintura hacia arriba, pero un cuerpo de serpiente desde la cintura hacia abajo y que tiene como corona una cobra de mil cabezas. Y todo eso son metáforas, obviamente. Entonces, antes de hablar un poco de los Yoga Sutras, será bien, me parece, de hablar un poco de quién es Tanja. Y como siempre, cuando hablamos de la historia en la India, hay siempre una parte que es leyenda y una parte que es histórica. No sabemos verdaderamente cuándo nació Patanjali, si hay más que un Patanjali y no sabemos si realmente existió un sabio llamado Patanjali. Pero como yo le expliqué en clases anteriores, en la India eso no importa. Lo que es importante es el valor de las enseñanzas. Entonces, a quién está atribuido no importa. Pero la leyenda de la venida de Patanjali es importante porque son metáforas por la vida espiritual de los buscadores. Voy a leer un poco la historia. Antes de nacer en la tierra, el sabio Patanjali era Ananda o Adichesha, que es la serpiente de Vishnu, donde el señor Vishnu está siempre acostado, flotando en el mar de la leche. Y él reencarnó como ser humano. Y es por eso que las imágenes de Patanjali hizo que solemos encontrar esta luz solamente tiene un cuerpo de serpiente. La historia cuenta que cierto día, el dios Vishnu quedó extasiado por la danza cósmica del señor Shiva Nataraja. Nataraja es la forma de Shiva cuando está haciendo la danza cósmica de la disolución del universo, al fin de un yuga. Y el señor Vishnu, mirando eso, sintiendo tanta placer y felicidad que comenzó a temblar. La serpiente Ananda, que es la cama que sostiene a Vishnu, notó el temblor de Vishnu y le preguntó a este qué había sucedido. Vishnu le respondió que la danza del señor Shiva Nataraja le había provocado tanta felicidad y placer que experimentó el Samadhi. Entonces la serpiente Ananda le pidió que le permitiera encarnar como hombre para poder experimentar él también el Samadhi, la éxtasis divina. El señor Vishnu, conmovido por el deseo de Ananda, le contó lo sucedido al señor Shiva Nataraja y le pidió que lo ayude. Este le otorgó Ananda la gracia de encarnar como ser humano en el Kamaloka. Kamaloka es el nombre del ápil del planeta Tierra que significa literalmente el mundo del deseo. Para ello, nacería del vientre de su esposa Parvati, la esposa de Shiva, que va a encarnarse en la Tierra también, como Gónika. Y ya en su encarnación en la Tierra, Gónika, la madre de Patanjali, era una gran dévota tántrica y siempre le imploraba al señor Shiva y concediera un hijo yogi. Un día, mientras Gónika oraba en el río, el dios del sol, Surya, escuchó su oración y llamó al señor Shiva para que intercedería por ella. La historia cuenta que entre las manos, en el gesto de oración de Gónika, apareció una pequeña serpiente, Ananda, que se convirtió inmediatamente en un bebé y que recibiría el nombre de Patanjali. Patanjali, porque Pat significa caído del cielo y Anjali, las manos en postura de oración. Por eso se llama Patanjali. Se cree que el sabio Patanjali aprendió todo sobre el yoga en el vientre de su madre. Esto es posible primera vez por el señor Shiva a su esposa. Patanjali, ya que esta cuenta que en el inicio de los tiempos, el yoga fue revelado por primera vez por el señor Shiva a su esposa, Parvati. Mientras impartían estas enseñanzas a la orilla del mar, un delfín sacó la cabeza y escuchó todo. Esto fue conocido posteriormente como Matsyendra, y él se transformó en el primer yogui. De modo que Parvati, la esposa de Shiva, fue la primera en recibir las enseñanzas del yoga. Al encarnar como Gónika, Patanjali, su hijo, nació conociendo el yoga intuitivamente por obra de su madre desde el vientre materno. Entonces, en la evocación hemos decidido agradecimos a Patanjali que nos reveló, lo leí de nuevo la oración, que eliminó las impurezas de la mente, y eliminó las impurezas del habla, y eliminó las impurezas del cuerpo, porque él escribió tres textos fundamentales, no solamente los yogas, otras, pero también un libro sobre la ayurveda, y un libro sobre la gramática sánscrita. Entonces, a través de estas tres obras, eso era la misión de Patanjali, de purificar la vida a través de los tres medios principales, que son purificación del habla, la gramática correcta, purificación del cuerpo, con la ayurveda, y purificación de la mente, de la conciencia, con el yoga. Eso es para dar un poco el contexto de los yoga sutras, es uno de los tres libros de Patanjali. Entonces, ahora hablamos un poco de los sutras, porque los yoga sutras es parte de un tipo de literatura yogica. Sutra literalmente significa cuerda o hilo, aquello que cose y mantiene unidas las cosas. La palabra está relacionada con dos palabras sánscritas, que es suchi, que significa aguja, y suna, que significa tejido. Un sutra es un tratado o teorema o aforismos condensados en unas pocas palabras. Ahora, las características de los sutras, no solamente de Patanjali, de todos los libros, porque hay muchos tipos de sutras. Hay los bhakti sutras, por ejemplo, los sutras de la devoción, del amor divino. Hay los brahma sutras, los sutras para conocer a Dios. Pero todos tienen unas características en común, todos sutras. Uno son que usa el menor número posible de palabras y de sílabas. Por eso que son muy difíciles de entender. Son una forma extremadamente condensada de enseñanza. ¿Por qué tan condensadas? Por dos razones. Primero, era por la memorización. Porque en esta época, todas las obras sagradas se memorizan. Se pasan de gurú a discípulo. Se repiten, se cantan. Para que los alumnos puedan memorizar absolutamente todo. Y una de las formas mnemonéticas de aprender eran los sutras, que son poesías súper convenzadas. Pero después hay que saber interpretarlas y cortar las sílabas. Porque todo, a veces, un sutra es una palabra, pero interminable. De, no sé, treinta sílabas, por ejemplo. Y el discípulo, bajo la guía del gurú, debe saber cómo cortar las sílabas para recuperar el texto completo. Es como codificado. Justamente con María acabamos de hacer un retiro completo sobre los yoga sutras. Fuimos en la maravillosa Patagonia. Hicimos un retiro de una semana. Y examinamos todo el libro completo. Los 195 sutras, yo me encargó de hacer la interpretación sílaba por sílaba, como cortarlo, y la interpretación metafórica, a la luz del Kriya Yoga. Y María estaba encargada de darnos pistas para poner estas sutras en aplicación en nuestra vida cotidiana. Y diseñar secuencias de Hatha Yoga para ponerlos en acción. Y justamente en esta primera introducción a los yoga sutras, hoy, María va a proponernos una secuencia de Hatha Yoga. Y nuestra idea es de hacer cada viernes este estudio, no del libro completo, pero de la parte de los Ashtanga, los ocho pasos por la liberación del ser. Que son los Ashtanga Yoga. Entonces, primera, ah sí, y para terminar este punto, si están interesados en estudiar el curso completo de los yoga sutras que hicimos, está grabado y se puede ofrecer en línea por internet. Pueden contactarnos, escribirnos a casa.um.sanicidro.com si quieren recibir este curso completo de ocho días. Entonces, volvimos. Dos, las características de los sutras, de cualquier tipo de sutras, uso menor, del menor número posible de palabras y de sílabas. Dos, falta de ambigüedad en lo que se afirma. Tres, explicación solo de las bases esenciales. La interpretación viene del gurú después y del estudio del alumno. Cuatro, capacidad universal de aplicación. Esa es la gran riqueza de los sutras. No es relacionado con una religión. Se aplique a todas las circunstancias, a todas las civilizaciones, en todos los tiempos. Y cinco, denotación precisa, ni más ni menos de lo necesario para construir la afirmación. Ahora, hablamos específicamente de los yoga sutras. Los yoga sutras tienen una estructura bien particular que llamó la atención de muchos eruditos e investigadores. La verdad es un pequeño libro, solo 195 aforismos o sutras, pero dividido en cuatro secciones. La primera sección es la enseñanza de los signos del yoga y de su conclusión final, que es el samadhi. Y por eso se llama samadhi paddha. La segunda parte es las prácticas yogicas para alcanzar a este samadhi. Y está empezando a hablar de las cinco prácticas de yoga externas. Porque hay dos tipos de prácticas en yoga externas, más del cuerpo, y internas, más de la mente. Entonces, el segundo capítulo de los yoga sutras se dedica más a las prácticas externas. El tercer capítulo es más las prácticas internas y de su fruto, la revelación. Y el cuarto capítulo es la sustancia última de la liberación, que se llama kaivarya. Entonces, hay una pregunta que muchas personas se preguntan, muchos eruditos, ¿por qué el libro de Patanjali empezó con el fin? Eso es curioso, no es la secuencia normal, entre comillas invertidas, de la literatura occidental. Empezamos con el inicio, llegamos al medio y terminamos con la conclusión. Y en la India, muchas veces es al revés. Empezamos con el fin, pero es solo un vislumbre, es una mirada, tiene dos propósitos. Porque muchos de la literatura sagrada, hindú, empecé con el fin. Es para despertar la curiosidad, no intelectual, la curiosidad del alma, con una promesa que tú eres el hijo del samadhi. Tú te olvides, tú te confuses, fundiste por un rato, pero tu naturaleza verdadera es el hijo de la inmortalidad. Amritasya Putraha, de la felicidad suprema, del samadhi. El samadhi es tu naturaleza verdadera. El estrés, la confusión, la ansiedad, la angustia, la ira, el enojo, todas estas emociones no son tu verdadera naturaleza. Son superimposiciones de la ignorancia en tu mente. Entonces, el primer capítulo empecé con eso. Y la segunda razón por la cual los Yoga Sutras empiezan con el fin, se puede decir, es para eliminar los turistas espirituales. Siempre en la literatura sagrada de cualquier religión, se ve que las escrituras son codificadas para estar escritas y estudiadas por los discípulos calificados. Como yo le mencioné antes, la revelación divina no es un derecho otorgado automáticamente a todos que se encarnan con un cuerpo físico. La revelación divina se merece, se alcanza a través de nuestros esfuerzos personales. Y lo más que nos dedicamos, lo más recibimos. Eso es la ley eterna. Entonces, por esta razón, los Yoga Sutras tienen esta estructura un poco desafiante, que nos llama un poco la atención. Lo que es importante cuando estudiamos los libros sagrados, como la Bhagavad Gita, o los Yoga Sutras, o otros, o la Biblia, es de tener paciencia, de tener fe, y de saber experimentar. Saber imaginar cómo poner estas verdaderas, esenciales, eternas en aplicación en la vida de hoy, cotidiana. Es una sabiduría milenaria que tiene aplicación hoy, por el hombre moderno y la mujer moderna, quizás que están confinados en su casa ahora. Entonces, paciencia, fe, y saber experimentar. Esas son las esencias de la revelación divina. Cómo se va a pasar este proceso. Entonces, muy rápidamente, podemos decir que los Yoga Sutras son una sinfonía en cuatro movimientos. Es un viaje poético hacia la esencia del ser. Es un viaje hacia el centro del ser. Y para estos viajeros de la conciencia, el sabio Patanjali nos ofreció un viaje poético, místico, como una sinfonía del alma, en cuatro movimientos. El primer movimiento, Samadhi Padá. Padá significa capítulo. Samadhi significa éxtasis divina. Entonces, este primer capítulo, Samadhi Padá, trata con el despertar del buscador de que no ha estado viviendo una vida real hasta ahora. Es un encuentro casual con un gurú que lo expone a los principios de la vida yogica y de su extensión, el Samadhi. Entonces, es como el viajero del héroe. Había un gran antropólogo y cuentacuentos que se llamaba Joseph Campbell, que estudió los mitos universales de todas las civilizaciones y él realizó que tiene siempre la misma estructura. Se llama el camino del héroe. Al principio, el héroe está en su casa, en su ambiente normal, convencional, y algo va a surgir en su vida que le reforza a salir de la casa, a salir de su zona de confort, a salir de su ocupación tradicional. Es como un coronavirus que entra en la vida de las personas y va a molestar y disturb, transformar completamente todos los aspectos de nuestra vida. Eso es el primer paso del camino del héroe espiritual, del guerrero espiritual, que es el propósito del primer capítulo. Mostrar que tu vida, entre comillas, normal, no es la vida real, ¿ok? Estás separado de una vida mucha más rica, mucha más profunda, mucha más gloriosa que tú puedes imaginar. Entonces, hay algo que va a pasar en tu vida que va a forzarte a reexaminar tus hábitos, tus comportamientos, tus creencias, tu vida normal. Eso es el primer capítulo. Entonces, seguimos. El segundo movimiento se llama Sadhana Pada, el capítulo dedicado a la práctica. Es el comienzo del entrenamiento del buscador, que es de aprender la parte externa del yoga, que tiene cinco prácticas. Los yamas, que son las observancias sociales externas, cómo relacionarse con la sociedad, con el mundo. La segunda práctica son los niyamas, que son observaciones internas. Hay cinco niyamas, un total de diez, que son el equivalente de los diez mandamientos de la Biblia, por ejemplo. Y vamos a ver que en casi todas las religiones hay una serie, más o menos de ocho o de diez mandamientos, que son como las leyes de la moralidad las más básicas. No robar, no matar, no mentir, no engañar, no desear las posiciones de otras personas, no apegarse a sus deseos, etc. Entonces, son las dos primeras prácticas externas. La tercera se llama asanas, como desarrollar un cuerpo bien fuerte, que puede contener la nueva energía que vamos a recibir. La cuarta parte externa se llama pranayama, que es una forma de despertar y contener y distribuir la fuerza vital que estamos empezando a recibir. Por eso, primero asanas, para formar un contenedor fuerte y después recibir el prana, la fuerza vital. Y la quinta parte se llama pratyahara. Pratyahara significa abstracción de los sentidos. Eso es el tema del segundo capítulo de los Yoga Sutras, sadhana padaha. El tercer capítulo, tercer movimiento, es vibhuti padaha. Vibhuti significa gloria divina, o revelación, o poderes. Y en este vibhuti, dos cosas que vamos a encontrar son las prácticas internas, que son dharana, concentración, dhyana, meditación, y samadhi, éxtasis de la unión con la divinidad suprema. Y la otra parte, otra cosa que examinamos en el vibhuti yoga, perdón, en el vibhuti padaha, del tercer capítulo, es la revelación, el fruto de estas prácticas internas. Y finalmente, la cuarta parte del Yoga Sutra, el cuarto capítulo, se llama kaivalya. Kaivalya significó básicamente el regreso a casa, la emancipación final. Entonces, a partir del próximo viernes, vamos a empezar con las prácticas, con los llamas. Y después, cada viernes, vamos a explorar los ocho miembros de este camino que nos propongo el sabio Patanjali. Hariyuma. Ahora terminamos, yo voy a terminar con la declaración que es en el primer verso, el primer sutra del primer capítulo, que es At-ha-yoga-nu-sha-salam. Ahora, la disciplina del yoga. En la tradición hindú, nunca terminamos un capítulo con él, o una charla, con la conclusión. Siempre terminamos con la primera frase de la próxima clase. Es siempre para dar esta idea de continuidad y de transmisión de una verdad infinita. Es como en la India cuando se ofrece un poco de dinero, ¿sabes? Si tú vas a dar o prestar dinero a una persona si te pide cien pesos, tú no vas a dar cien pesos, tú vas a dar ciento y uno pesos. O rubies en la India. O mil uno, o diez mil uno. ¿Por qué uno? Porque eso significa no estoy cerrando esta energía. Yo te ofrezco con todo mi amor la manifestación de la abundancia. ¿Entienden este concepto? Entonces, los dejo con el fin de esa clase con la primera frase del próximo capítulo que es Adha Yoga Nushasalam que significa ahora entramos en la disciplina del yoga. Y ahora voy a pedir a María de guiarnos en una práctica de Hatha Yoga. Buenos días, espero que estén súper bien con esta linda introducción sobre los yoga sutras. Para el Hatha Yoga, los yoga sutras de Patanjali es como la piedra fundamental en la cual toda la práctica se basa se basa el Ashtanga Yoga, esos ocho pasos de los cuales habló Yogi. Así que vamos a empezar a llevar un poquito al cuerpo y a la mente. Los invito a que que quiera ir practicando conmigo, se siente, busque tener una postura cómoda, una espalda extendida, abierta y van a cerrar un momentito los ojos para registrar cómo está el cuerpo. Si quieren sentar sobre algo con altura para que las rodillas bajen, como decimos siempre, para que se relajen los cuádriceps, lo pueden hacer, eso ayuda a que la espalda se coloque de manera tal que queda bien erguida, se sostiene mucho más con la fuerza interna que con la musculatura externa y eso nos ayuda a sostener como dice Patanjali como ya vamos a ver una postura firme pero agradable. Entonces la idea de trasladar los Yoga Sutras al cuerpo es poder experimentarlo en esta encarnación el cuerpo es el medio que tenemos para vivir esta vida. Cuando lo pasamos atrás del cuerpo lo incorporamos de forma tal que después es mucho más fácil trasladarlo a las acciones que vivimos en nuestro día a día. La idea del Yoga no es solamente una práctica en una alfombrita, no es solamente el momento que uno le dedica a la meditación, eso sería la parte sencilla de la práctica. La parte mucho más desafiante es incorporar esto, recordar esto porque es algo que nuestro ser interno ya lo sabe para después en los desafíos que nos propone la vida poder tener todas esas herramientas a mano y actuar de una manera más sabia, más consciente, más amorosa, más cuidadosa. Entonces, les vuelvo a pedir si abrieron los ojos que cierren un momentito los ojos, que conecten con su respiración, que conecten con su cuerpo y vamos a empezar a llevar la atención a la respiración. buscando simplemente de la respiración ver cómo podés ir aflojando tu cuerpo por más que esté tu espalda extendida, por más que tengas que sostener poder al mismo tiempo relajar. Y vas a todo el tiempo a buscar que tu mente vuelva a la respiración. Como siempre decimos, la respiración es el gran aliado que tenemos que nos recuerda que estás en el momento presente. Entonces, vamos a ir buscando durante toda la práctica volver a la respiración para soltar los pensamientos. Esos pensamientos que nos llevan constantemente al pasado y constantemente al futuro. sacándonos del momento presente. Entonces, vamos a ir buscando esta concentración de nuestra atención para que la mente se vaya vaciando de pensamientos. El segundo sutra del primer vada, del primer capítulo de Patanjali dice Chitta Vritti Niro Daha El yoga El yoga es la cesación de la identificación con las fluctuaciones de la mente. Esto quiere decir que nosotros generalmente nos identificamos con lo que fluye en nuestra mente. El yoga nos está diciendo que vos no sos esos pensamientos. entonces buscamos vaciarnos de esas fluctuaciones buscamos frenar esas fluctuaciones para realmente conectar con nuestro verdadero ser. entonces volve ahí tu respiración una respiración suave una respiración tranquila buscando llevar toda tu atención a este momento como decía Yoviji el primer sutra es ahora comienza el yoga este es el momento para empezar a practicar este es el momento todo momento presente es el momento para practicar el yoga despacito vas a ir soltando tu cabeza hacia adelante bien despacito bien suavecito siendo totalmente consciente de todos los movimientos que haces soltá tu cabeza soltá tu cuello buscando metafóricamente soltar ahí los pensamientos al aflojar la cabeza soltamos nuestra parte mental aflojando los pensamientos despacito empezamos a entrelazar tus manos por detrás vas a rotar las palmas para abajo vas a dejar que tu pecho se abra tus hombros rotan tu cabeza se suelta muy lentamente te vas a ir inclinando hacia adelante si necesitas cambiar la postura de las piernas para hacer esto lo haces te inclinas hacia adelante dejando que tu cabeza se suelte y tus brazos van como en el sentido contrario fijate que lleguen lejos seguís rotando tus manos seguís soltando tu cabeza simbolizando esta entrega y respirando y respirando todo el tiempo soltá ahí tu pecho sentí que tu cuello se suelta que se libera tu cuello tus brazos se empujan hacia atrás llevándose los hombros y ahí sentí la liberación de tu cuello y el cuello libera tu cabeza libera tu mente y volvé a tu respiración vas a inhalar exhalar una vez más acá bien profundo bien consciente y en la próxima inhalación despacito muy despacito vas a dejar tu cabeza colgando pero va a empezar a volver tu tronco volvé con tu tronco extendido abriendo el pecho tus brazos siguen es como si la fuerza de tus brazos es la que te levanta tu cabeza sigue súper suelta hasta volver nuevamente a extender la columna vas a soltar tus brazos mantené todavía tu cabeza suelta volvé a sentir que te extendés que aflojás un poquito tu tronco sin que se desmorone y ahí en cámara lenta va a volver tu cabeza vuelve tu cabeza se extiende la coronilla hacia el cielo y volvé a respirar respira ahí y sentí tu pecho más abierto dándole más espacio a los pulmones para que se expandan despacito ahora vas a ir abriendo los ojos y tener los ojos cerrados vamos a hacer una torsión para las torsiones es importante que la columna esté extendida entonces vamos a buscar dejar nuestra pierna derecha apoyada en el piso flexionada el pie izquierdo va a apoyar puede apoyar acá puede apoyar acá adelante o lo podés cruzar y cruzar de este lado lo importante no es tanto donde cruza el pie sino que tus dos isquiones los dos huesitos esto de la cola estén bien apoyados y tu columna súper 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 extendida es importantísimo para las torsiones que no pierdas esta extensión entonces volvé a fijarte chequeando ahí que estés bien apoyadito en los isquiones si necesitas dejar el pie acá el pie acá y el pie acá lo importante es que cuando si cruzas el pie es que no pase esto que no te levantes y se levante uno de tus glúteos con esta extensión vamos a ir con el brazo derecho largo arriba busca y no llevarte tu hombro que tu hombro quede abajo pero tu hombro largo arriba esta mano nos va a marcar la dirección hacia donde tiene que ir nuestra espalda para que nuestra espalda no se pliegue no pierda esta extensión entonces despacito vamos a ir con el brazo izquierdo largo atrás y ahí como si fueses un molino vas a empezar a rotar solo con fuerza de tus abdominales de los músculos de tu espalda todavía no rotes la cabeza rota tu tronco y ve ahí la posibilidad que te da tu columna despacito vas a ir con tu brazo izquierdo atrás de tu espalda apoyándolo como si fuese el tutor de una plantita eso ahí seguís y este tutor te permite que tu columna siga súper extendida ahí despacito vas a bajar tu brazo derecho que va a venir adelante de tu cuadro y cepa izquierdo vas a tomar chin mudra índice pulgar ahí en contacto para hacer un cierre de energía yo estoy con la cabeza hacia adelante pero ustedes vayan con la cabeza hacia atrás ahora llena mirada hacia la izquierda buscando ahí girar rotar como si tu espalda fuese una espiral que gira 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 y se extiende hacia arriba si estás haciendo la práctica quedate un momentito ahí yo voy a girar mi cabeza para que me escuche mejor en las torsiones buscamos ahí contraer la zona un poquito del abdomen esta contracción hace que todos los órganos de la zona abdominal se activen renueven su sangre un poquitito más rápido y es súper saludable para la espalda es importante que haya una extensión de la columna entonces en ese momento las vértebras se comprimen un poquito de forma pareja aprietan un poquitito los discos intervertebrales y en el momento que empezás a volver que vamos a ir volviendo ahora despacito vuelve tu cabeza aflojas los brazos y con la columna siguiendo con la columna extensión vuelve tu espalda quedate un momentito ahí con los ojos cerrados en este momento que vuelve tu espalda los discos como si fuesen una esponja se vuelven a expandir recuperan su volumen mucho más hidratados los discos para estar sanos necesitan estar hidratados al comprimirlas las articulaciones al activar las articulaciones todos los líquidos se renuevan es importante las articulaciones moverlas si necesitas descruzas las piernas busca una postura cómoda para volver a sentir la extensión de tu espalda y siempre que vuelvas de una torsión de un movimiento de estos como decía Jovici estos movimientos que nos llevan a transformar toda nuestra vida volvés a la quietud volvés a quedarte inquietud sin compensar sin mover para darle tiempo a todo eso que se movió a que vuelva a su orden natural entonces seguí inhalando y exhalando un momentito acá disfrutando muchas veces en las exigencias de las posturas uno pasa por cierta incomodidad y siente realmente esta sensación de alivio de soltura en el momento que vuelve en ese momento que el cuerpo vuelve a su estado natural es ahí donde uno siente el beneficio de la postura ahora despacito vamos a cruzar las piernas hacia el otro lado entonces va a quedar la pierna izquierda flexionada abajo ahí ya busca el apoyo en tus dos isquiones y fíjate si vas con tu pierna acá si la llevas adelante o si la cruzas del todo y volve a buscar bien la extensión de tu coluna y es importante ir paso a paso no adelantarnos entonces seguí si podés cerrar tus ojos y seguí paso a paso solamente guiado por mi voz como estamos con la pierna derecha arriba vamos a ir con el brazo izquierdo largo arriba acordate de no llevarte tu hombro que tu hombro está relajado así no se cansa y vamos a ir con el brazo derecho largo atrás abriendo el pectoral derecho rotando hacia atrás por fuerza de los abdominales por fuerza de los músculos de nuestra espalda y todavía no rotes tu cabeza rotas simplemente tu torso cuando sientas que por fuerza ya no podes rotar más apoyas tu brazo derecho atrás cerquita y de tu cola para que haga ese tutor para tu espalda apoyas tu brazo izquierdo tu antebrazo en el muslo derecho si querés tomás chin mudra y por último rotas la cabeza y acordate cada vez que inhalas inhalas y te estiras ahí como si tuvieses un ganchito en la cabeza que te tira te tira te tira para arriba y exhalando rotas si querés podés visualizar ahí tus vértebras rotando y que roten de esta manera pareja podés visualizar estos discos presionándose un poquitito esta contracción que se hace podés visualizar los músculos hay parte de los músculos que se contraen para que otros puedan extenderse y ver como nuestro cuerpo es un sistema perfecto donde cada pieza va ocupando su lugar para que todo se pueda mover inhalas no te olvides de respirar en el momento presente y ahí muy despacito muy despacito va a ir volviendo la cabeza lentamente no te apures a volver despacito vuelve el tronco y al llegar volvé a quedarte ahí todavía sin compensar nada sin mover tus hombros sin mover tu cuello hace el esfuerzo de quedarte durante un momentito en ese lugar dándole tiempo al cuerpo entonces respirá volvé a sentir ahí tu cuerpo volvé a sentir la respiración que nos trae todo el tiempo al momento presente y ahora si lo sentís si necesitas por supuesto cambiar la postura de las piernas si estás incómodo si necesitas podés mover tus hombros bien suavecito a veces en las rotaciones en estas aperturas de pecho los hombros sienten cierta tensión hace círculos despacitos hacia un lado después hacia el otro muy suavemente con mucha morosidad sentí ahí los hombros que se mueven y solta lentamente acá vamos a apoyar los pies en el piso vamos a apoyar la mano por detrás para levantarnos y pasar a la postura de malasana vamos a hacer este malasana no importa si tus talones llegan al piso los míos de hecho para permanecer un rato si los apoyo me caigo entonces quedate ahí extendé tu tronco abrí tus piernas sentí ahí que se abren tus caderas extendé empezás a fortalecer tus piernas y empezar a sentir los pies acá lentamente vas a soltar la cabeza vas a soltar el tronco apoyar apoyar las manos en el suelo y empezar a extender tus piernas hasta donde lleguen no despeguen las manos del piso soltá ahí tu cabeza soltá tu cuello soltá tu espalda soltá tu mente y si podés si llegas cómodo si querés podés extender las piernas pero si no no despeguen las manos del suelo quedate ahí y ahora despacito despacito vas a flexionar rodillas vas a llevar las manos a los cuádriceps y lentamente vas a empezar a extender tu tronco vamos a pasar por un talasana en extensión me voy hacia atrás para que no me corte la cámara entonces sentí hay que extender es que abrí tu pecho como si estuvieses naciendo como si estuvieses despertando extendete vas a flexionar de vuelta rodillas si las habías extendido brazos por el costado si no hay dolor de hombros si no por adelante te vas a empezar a levantar nos levantamos juntás las palmas mirás el cielo sentí que te extendés que abrís tu pecho mirás hacia arriba y exhalando vas a bajar las manos al costado del cuerpo vas a dejar las palmas hacia adelante vas a separar los pies anchos de cadera y vas a sentir ahí la planta de tus pies si necesitas te podés balancear hacia adelante y hacia atrás buscando ahí sentir la planta de los pies si tenés medias te invito a que te las saques que sientas ahí la piel de tus pies la planta de tus pies y si te estás balanceando intenta mover ahí tus deditos y volvemos a los pies que es la base que nos sustenta como decíamos vamos a ir armando estos ocho pasos de la Ashtanga Yoga vamos a ir armándolos paso a paso sin adelantarnos la estructura de nuestro cuerpo cuando estamos parados son nuestros pies que en general están encerrados en zapatos no les damos mucha atención entonces busca y armar tus arcos vamos un momentito a concentrarnos en nuestros pies les voy a mostrar cómo armar la estructura de los pies el pie tiene tres arcos para armar el arco interno que va empieza ahí en el talón recorre todo el borde interno y llega hasta el dedo gordo es como si quisieses levantar el dedo gordo y no lo levantas busca esa acción de querer levantar el dedo gordo del pie y no levantarlo tenemos un arco externo que va bien por el borde externo del pie y la mayoría de la gente muchas veces está totalmente borrado lo hemos perdido ese arco entonces busca levantar el dedo chiquitito de tu pie sin levantarlo sentí esa atracción como que el dedo chiquitito ahí quiere empujar hacia arriba pero hay otra fuerza que lo empuja hacia abajo ahí tensionas todos esos músculos y ahora tenemos un arco transverso que va bien por la base de todos los dedos vas a buscar abrir los dedos de tus pies darles espacios y abrirlos si no se abren que si nunca lo hiciste porque están siempre adentro de los zapatos es lo más probable que no se abran es un ejercicio lleva la intención la intención de abrirlo de separarlos nosotros deberíamos ser capaces de con los dedos de los pies tener casi la misma movilidad con los dedos de las manos y de vuelta lo hemos perdido entonces sentí cerrá tus ojos sentí tus pies sentí el contacto de tus pies con la tierra por más que estés en un piso sólido de cemento de madera de arriba de una alfombrita no importa sentí que estás pisando la pachamama que nos sostiene que nos da ese sostén donde gracias a ese sostén podemos relajarnos y confiar esta fe de la que hablaba Yoligi esta esrada esta confianza para poder aceptar todo lo que nos propone la vida poder aceptar todos esos cambios todos esos movimientos constantes que hay el cambio es lo único permanente en esta vida entonces sentí esa tierra debajo tuyo sentí esos pies firmas que te sostienen en el cuerpo y sentí como de ahí inhalada por la planta de los pies y sentí que ahí todo el prana esta energía vital recorre tu cuerpo y lo habita y sentíte vivo al respirar y sentir que esa energía recorre todo tu cuerpo desde esa base sólida desde esa base firme que nos ayuda a la confianza que nos ayuda a la aceptación y es importante acá no tomar aceptación como resignación aceptación es observar todo lo que nos propone la vida que podemos hacer y cambiar lo que necesitemos cambiar que esté dentro de nuestras posibilidades pero hay muchas cosas que no podemos en este momento la humanidad entera está viviendo una situación donde no puede generar un cambio hay que aceptar entonces sentí ahí la base de tus pies inhalando volvemos a llevar las manos largas arriba volvés a sentir ahí que inhalás desde la base de tus pies te extendés plegás tus piernas vas acercando el pecho a las piernas volvés a apoyar las manos te plegás soltás volvés a vaciar tu mente volvés a buscar ahí parar con la identificación de las fluctuaciones de tus mentes y lentamente vas flexionando rodillas pasás a cuclillas te arrodillas para cerrar ir cerrando la práctica si esta postura del diamante baja te queda incómoda podés pasar a la postura que te quede más cómoda para vos volvés a sentir la extensión de tu columna tus piernas siguen siendo tu sostén en este triángulo formado ya sea la postura que estés siempre en general se forman triángulos que nos sostienen este triángulo estas tres vueltas de Patanjali que tenía alrededor como base su cuerpo y los invito a que a lo largo del día se queden en la respiración y vuelvan todo el tiempo a su respiración cada vez que te acuerdes volve a tu respiración para que te traiga al momento presente así tu mente va a estar más limpia más clara para poder actuar mucho más en contacto con la sabiduría interna que todos tenemos muchas gracias namasté ahora vamos a hacer un corte de cinco minutos para después volver a la meditación que va a guiar Yogiji como siempre si tienen preguntas consultas sugerencias los invitamos a que nos escriban la idea que esto sea algo interactivo también que sale un poco de los pedidos que van haciendo así que muchas gracias por acompañarnos